Ricardo Darín Un aplauso para Darín Escuchame, te vimos muy alegre hoy Yo soy muy alegre No es una cosa de hoy Es un estilo de vida Pero crees que te hablo en serio Transmite eso tu cara Buenas ondas y alegría Y generalmente la cara transmite lo que uno es No es incumplible Te lo agradezco de todo corazón Y te pediría por favor si me aceptas bailar esta pieza Pero con mucho gusto Aunque me compromete Bueno, no veo por qué Lo veo muy trajeado Bueno, continuemos con la seriedad Ricardo Yo sé que sos adicto al fútbol Sos un número 3 frustrado, puede ser Bueno, en realidad si soy frustrado de algo No precisamente del número 3 En esa época en la que usted me conoció Jugaba de lo que me dejaba Pero en realidad después intenté durante largo tiempo Ser un buen buen derecho Pero nunca lo conseguí Nos quedamos satisfechos Sabiendo que sos un excelente tipo Y un gran actor Contame Sos muy amigo de Diego Y muy amigo de Guillermo ¿Es así? Sí Soy muy amigo de los dos Por diferentes lados ¿Qué opinás del retorno de Diego? ¿Qué impresión te causó? No solo desde el punto de vista técnico Sino desde el punto de vista humano ¿Volvió Diego? Volvió Diego ¿Sabes qué? ¿Qué te puedo decir? Yo lo que te puedo decir es Que a mí me parece que Viste que siempre se habla mucho De que los argentinos no tenemos memoria Sobre todo cuando alguien pretende ponerse un poco serio Y empieza generalmente con esa especie de preámbulo Nosotros no tenemos memoria Yo creo que nosotros tenemos memoria Y si nosotros tenemos memoria Y hacemos un buen uso de ella Es absolutamente imposible no recordar La gran cantidad de alegrías Que este hombre Este hermano para mí Nos ha dado a lo largo de diferentes situaciones El hecho de que él haya hecho un esfuerzo tan grande Para volver a un club como Boca Que todos sabemos lo que significa para este país Este Para mí a pesar de ser de River Es realmente una gran alegría Porque sé que él es feliz de esta manera Y sé que con la felicidad de él Es feliz muchísima gente que realmente lo necesita